Con los cigarros más finos y frescos, hecho y enrolado a mano, visítenos a Havana Smoke Shop, localizado en el 12995 South Cleveland Avenue. Con nuestro propio sello J.O. Cigar, aprobado por los federales, enrolamos y preparamos en la tienda los cigarros diariamente con las hojas frescas. Con 60 años combinado de experiencia en equipo, J.O. y Obert organizaron abrir su propia tienda en Southwest, Florida, utilizando los más altos productos de tabacos para llevarle a usted, nuestro consumidor, lo más alto en calidad y cigarro en Southwest, Florida. Visítenos para que observe cómo le preparamos su cigarro favorito. Abierto de lunes a sábado de 9 y media de la mañana a 9 de la noche. Para su mejor cigarro y accesorio, visítenos a Havana Smoke Shop hoy.